La bruma de Ince y Gris que se formó en la ciudad por la humadera de los incendios, el frío y los gases del parque automotor no desaparece en ningún momento del día en Cochabamba. Durante la mañana es la más espesa, pero ni el calor de media jornada la disipa. Es un tema que preocupa a autoridades municipales y a que Cochabamba es considerada una de las tres ciudades de América Latina con más contaminación atmosférica. A raíz de aquello es que hemos enviado instructivos al Ejecutivo Municipal para que se hagan las acciones, se definan políticas claras para mitigar los efectos de los daños medioambientales. Amparados en la Ley 1333 de Medio Ambiente Ley Nacional, hemos instruido que se tomen los recaudos necesarios. Es por esta razón que concejales del municipio de Cercado le exigen a la Alcaldía que se realicen políticas de prevención para evitar el incremento de esta contaminación. Por otra parte, este fin de semana se realizará la medición de emisión de gases de vehículos para evidenciar en qué estado se encuentran, tomando en cuenta que el parque automotor genera el 90% de esta contaminación. Para que se puedan hacer mediciones, qué significancia tiene el nivel de quema de combustible, o sea, el uso de los vehículos, si es muy significativo, nos servirá de un elemento que nos permita tomar algunas políticas importantes en el plan de movilidad urbana y reordenamiento vehicular.